Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. бр taste. cámara. ¡Gracia. ¡Gracia. Atrás. ¡Votra. Upstate. Noved. ¡Gracia. ¡ 1917. ¡Block, real! Salvar Can't work more Can't work more Can't work more ¡Suscríbete al canal! 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 la escuela de aprender. Pero esto es un plan. No es un plan. Por la suite, María no viene bien. Se organiza la crucifixión. Fue mené prené lo que. El 5 de diciembre. Y es por eso que mi hermano te dejó de respirar en el día 8 de diciembre. Y si era para los agentes, yo fui a un hospital cerca del patacón. Pero los hombres decidieron que no hiciera nada más para morir. Pero los hombres decidieron que no hiciera nada más para morir. Para terminar el día, no hay toda la familia. ¿Vale? 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 No, no, no. ¡Abrador de la tierra! ¿Vale? 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 Podemos en el cielo. Llevo, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano amado a la gloria. ¿Vale? 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 la vida. Gracias. La biografie des fins, Prenel Laguerre. Prenel Laguerre, c'est un petit frère moi. Mais c'est un deuxième monde qui fait DM et l'ex-suivre moi. Alors j'ai une biographie à ta Bdila. Nous sommes Christine Laguerre. C'est une petite soeur Prenel, c'est l'ex-suivre. Faut-il quand même, Chris? Alors, j'ai été le 26 juin. C'est lui-même qui dit que je me passe. J'ai dit que Prenel est malade. Il faut aller chercher le canard. L'autre grand frère qui va traverser vis-à-vis la ville. Il a dit que Christine n'a pas besoin d'aller. J'aimerais Prenel là. Prenel, Prenel, vive la fête de l'amour si vous allez. Parce qu'elle connaît comment? C'est un canard. Christine, vous avez danger. Il n'y a pas de l'âge. Les enfants de courage. Les messages de famille. Si vous Prenel de la vie, Christine n'a pas de la vie. Prenel, il y a la cabine le 26 juin. Le 27 juin, j'ai levé. Il y a toutes les familles. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Mais pour Prenel, il faut Prenel. Il faut Prenel. Il faut Prenel. Il faut Prenel. Il n'y a pas de la vie. Il faut un ëимся, nous ne parles pas de ta vie. Il y en a tout un jour j'ai pas de la cour. Il faut pointer un jour. Le 1L est en paar de vaccins. Il y a tout un jour. Il y a tout un jour qu'on d'a tout un jour. en bala la vida se llama la tila la de la y santi baga la de pas y le tipi tipi lo que tapuye a y di bebe vin bano si tu aggó moun baga yo vin piteri baga yo chanje revyo pap campe y di me papo 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 y jen pey la meto le kol la finou le kol se fremye mounen la fe mi tabou la a jen prenel bat apichin mounkampi vodiam tak toujou avansi mounge madame prenel mabdi nou sa mém lò tatande tout baga ki te tetou fixe sou sa pastè sma abdu la les chos kachis sont anou sont anou les chos kachis 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 sont anou wèsi mounge la jen avant malle mounkampi madame prenel pou sam mouen pa kon sam pa wen moun ta fou fèt pou li mounkampi madame pou medaye kon moun fambi de kouraj mou sce bof lise boite moun lise bolle sce moun sime gila mippin kopi l la pou sa l fè avem nou malati prenel mab fou fèt pou li pou medaye kon moun fambi prenel kouchi le pak avye kol kine mounman la fèt pou radè prenel paskwe konen prenel ka bay ale sou kol mabti akse tende prenel kon frapi nan bushi map gadi Pero el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy. El día de hoy. El día de hoy, 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 el día de hoy. El día de hoy. El día de hoy. El día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy. que délivre la moda de circunstancias. Gracias. En nombre de la convocatoria de Lévis-Baptiste Dallandère, en nombre de las asociaciones de las mujeres, asociaciones de los hombres, asociaciones de los hombres de la Iglesia, nos presentamos los monos de separación a la familia de la guerra, que se se han éprouvé de su depar. La seule cosa es que nos besos con la que mon dios para jamás fue ayer avant l'erre. Y todas las cosas concorren al bien de los que amen Dios. Y todas las cosas. Los hermanos y amén del Señor, que la paz y la gracia de Dios son con todos. Amén. La paz y la gracia de Dios. Amén. La paz y la gracia de Dios. Nos hablan. Nos hablan. La paz y la gracia de Dios son. La paz y la gracia de Dios. Romén, capítulo 5, verset 12, verset 13. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans la mort, et par le péché, la mort. Et que si la mort s'est étendue sur tous les hommes, pour que son péché, pour que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, car il y a point de loi. Amen. Nous allons parler du péché, la mort, et qui espère l'ençue. Qui ça, ça est le péché? Ça, ça est le péché. Le péché, c'est une violation de la loi de Dieu. Le péché, c'est une violation de la loi de Dieu. Mais qui ça, qui est la loi de Dieu? Dans l'exode, nous avons eu dit, ce qui est le péché, c'est le péché. Ce qui est le péché, c'est le péché. que es lo que se llama el amor. En primer lugar, me dice que soy un buen día que yo no puedo servir de Dios que yo. No puedo adorar de Dios que yo. No puedo hacer un día, no puedo enviar solo, no puedo hacer un bagaje que yo no puedo. Son tantas de cosas que están en ese 10 commandos que, bueno Dios, te baila Moïse para conducir el pueblo. Porque el cual no tiene la ley, no puede ser que se convierta. La ley es una relación de la ley de Dios. La ley para uno a más de los otros. La ley de no servir los idoles. Ok. La ley para no hacer 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 si el de tuyos, lo hace tan fuera. Bacía en Jean 8, de versículo 24, dice a todo el mundo que hay mentira ese bebé de Satan. Bacía. La ley para no hacer 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 Los estudiantes, los sabores, dicen, ¿est-ce que se definen la vida? No. Y que todos los estudiantes que se hacen, los estudiantes que se definen, los conceptos de la vida, no pueden ser. En los jóvenes, un paradox, un paradox, un paradox de complementaridad que hace que no se ha hablado de la vida. La vida nos dice que es la naissance. La vida nos dice que es el desplacimiento. La vida es la sensibilidad. C'est todo esto que nos dice la vida. Donde viene la vida. ¿Vos sabéis que en la historia de la créación, el seis de los días, Dios crea el hombre. ¿Y cómo Dios procédó para crear el hombre? No. ¿Vos sabéis que la vida no se le presentó para? el balón forma el mundo, el placerlo de un lugar, el sufrir, el sol y ver el hombre campó automáticamente con todo el sistema. Y si se hace el hogar de un hombre, ya que el hombre, la formación de un hombre, no es extraordinario. Mi nombre es el hombre que dice que no exista, el pecho hace un hogar, el hombre que dice que no existen hogar, el sufrir, elhabar la vida en el hombre. . . . . . ¡Gracias! 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 C'est le mot de ma foi, tout près de toi. Dans le jour les poivres, les bancs de grandes fleuves. Vient-moi plus près de toi, plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, viens-moi dans ma douleur. Plus près de toi, alors que la souffrance fait sonne. Vient-moi plus près de toi, toujours. Plus près de toi, donne-moi ton secours. Soutiens ma foi, que Satan se déchaîne. Ton amour me l'amène, toujours. Vient-moi plus près de toi, plus près de toi. Mon amour me l'amène, toujours. Mon amour me l'amène, toujours. Vient-moi plus près de toi. Ton amour me l'amène, toujours. Ton amour me l'amène, toujours. Mon 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 amour me l'amène, toujours. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 ¡Gracias por ver el video!